Cristo nos prometió regresar y todo ojo le verá viniendo en las nubes. ¿Qué significa que Cristo vendrá en las nubes? ¿Qué implicará para nuestro destino eterno que Cristo Jesús se aparezca ante nuestros propios ojos? Hoy interpretamos esta porción de la Escritura, Cristo viene en las nubes. Yo soy Pablo Toledo y esto es El Renacer. Comencemos. Bendigo a cada hermano que se ha ido incorporando a este canal. Hay muchos hermanos que se han ido suscribiendo progresivamente y permíteme sugerirte que activen la campana de notificaciones para que seas avisado por YouTube cuando subamos un nuevo video. Cada video es una oportunidad para tu crecimiento. Cuando el personaje histórico más importante de toda la humanidad, Jesucristo, estuvo aquí en medio de los mortales, él mencionaba que pronto verían al Hijo del Hombre viniendo con poder en las nubes y todo ojo le podría contemplar su autoridad, su poder y su señorío. Esto fue confirmado por un par de ángeles cuando Jesús fue alzado a las nubes a vista y paciencia y gran asombro de parte de todos los discípulos que estaban en ese instante. Sus ojos pudieron contemplar cuando Jesús ascendía al cielo. El Espíritu Santo, mientras estaba durmiendo, me despertó con una gran palabra en mi corazón que me decía claramente a mi espíritu que Jesús vendría en las nubes. Inmediatamente entendí que tú debías recibir esta palabra. Dios, algo quiere hacer en tu vida hoy. Es por eso que revisemos profundamente qué significa porque esto enmarcará el gran retorno, la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 declara así. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto, ir al cielo. ¿Qué poderosa manifestación del poder de Dios una nube recibió a Jesús? ¿Qué es una nube en un ámbito natural? Una nube es un hidrometeoro que consiste en una masa visible compuesta de cristales de hielo o gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. La ciencia que las investiga es la nefología, del griego nefos, nube, da el término para esta área de estudio, que es una rama de la meteorología. Para cualquier meteorólogo, que un hombre vuele sobre una nube es prácticamente imposible. En el Antiguo Testamento vemos la simbología representada de la nube como la presencia del Todopoderoso. Vemos que cuando se ministraba en el templo aparecía esa nube que era símbolo de la presencia de Dios. También vemos esa nube cuando Israel sale de Egipto, declara así la Escritura. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. A pesar del conocimiento que tenían los judíos de que Dios se movía en medio de una nube, aún así en el Nuevo Testamento los discípulos cuando se encontraron en el monte de la transfiguración tuvieron gran temor de acercarse a esa presencia, a esa nube de gloria en la cual Dios hablaba y se manifestó en los días de Cristo. Leemos así el Evangelio de Lucas capítulo 9 versículo 31. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar a la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. A él oír. En Marcos capítulo 13 declaró la actitud precisa para encontrarnos con el Señor en las nubes. Esta actitud es velar. Leemos así. Velar, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. El significado de la palabra griega para velar significa mantenerse despierto. En una oportunidad Dios me despertó con un sueño, con una visión, y veía que al costado de mi cama, en el velador, había una lámpara y esta lámpara estaba encendida. Inmediatamente me di cuenta del significado. A pesar de que estemos durmiendo, de que nuestro cuerpo esté soñando o esté descansando, en medio de la noche nuestro espíritu puede perfectamente estar despierto. Y esto quiere decir que la presencia de Dios está dando vitalidad, vida, y una capacidad para atender con sentidos espirituales los tiempos tan peligrosos que hoy vivimos. Hambres, guerras, falsas religiones, aún el gran virus, el catastrófico virus que ha azotado a este planeta, el coronavirus, son señales claras de la pronta venida de Jesucristo en las nubes. Nuestra actitud debe ser estar completamente despierto. Cuando leemos durmiendo en el pasaje anterior, esto también da la idea de descanso. Este descanso que da el pie para que el hombre vaya aletargando sus sentidos espirituales hasta estar completamente durmiendo. Es por eso que espiritualmente no es sano que usted esté relajado. Hoy yo me he propuesto hacer este canal en YouTube porque me decía ¿Por qué haré cuando esté en mi casa? Yo necesito entregar más ayuda a mis hermanos, necesito entregarles conocimientos que yo mismo voy estudiando e indagando y así podré estar activado para edificar a mis hermanos. Y así yo sé que estaré cumpliendo en parte mi misión aquí en la tierra. Usted debe buscar su parte de trabajo, de actividad dentro del reino de Dios. Esto puede ser en su ámbito laboral, puede ser por redes sociales. En todo momento, en todo lugar podrá hacer algo concerniente al reino de Dios. Manténgase despierto, manténgase alerta con esa lámpara encendida, no se relaje por nada. Que prontamente veremos en las nubes a ese rey de gloria. Declara así Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En Apocalipsis 1 versículo 7 dice que todo ojo verá al Señor Jesús. Hará lamentación los que le traspasaron, los que negaron, los que crucificaron a Cristo de manera física y actualmente simbólica. Porque muchos cuando se les habla de que las señales se están cumpliendo, se burlan y maltratan al pueblo que le está predicando. Y están simbólicamente crucificando al Maestro con su mensaje de amor, de gracia y de paz. Hoy es tiempo para que nos mantengamos alerta. Porque Cristo viene en las nubes. No te des el lujo de estar tranquilo hasta entrar en esa nube del monte de la transfiguración donde se escucha claramente la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios te bendiga. A continuación te dejo dos videos para que sigas edificando tu vida en Cristo Jesús. Recuerda dar like a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte si todavía no lo has hecho. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús.